En este ejercicio vamos a calcular el área del ancho del área verde. Lo primero que vamos a hacer es identificar el área de cada circunferencia. A el área de la circunferencia mayor le nombraremos A1 y al área de la circunferencia menor le nombraremos A2. Observa que para poder obtener el área que representa el ancho del área verde para obtener el área que representa el ancho del área verde hay que restar el área de la circunferencia mayor o área 1 menos el área de la circunferencia menor o área 2. Entonces vamos obteniendo cada una de estas áreas. La fórmula del área para circunferencias es pi por el radio al cuadrado. En este caso para la circunferencia mayor no tenemos el radio pero sabemos cuánto mide el rectángulo el rectángulo mide 4 metros entonces el diámetro de la circunferencia mide 4 metros y el radio es igual a la mitad del diámetro si el diámetro son 4 metros el radio será 2 metros una vez que obtenemos el radio podemos obtener el área de la circunferencia mayor que es igual a 4 pi metros cuadrados ahora para obtener el área de la circunferencia menor o área 2 podemos apreciar que no tenemos el radio pero sabemos cuál es el radio de la circunferencia mayor si a este radio le quitamos el ancho de lo verde nos va a dar el radio menor entonces el radio menor o el radio 2 va a ser igual al radio mayor que es 2 metros menos el ancho del área verde que es 1 metro esto nos va a dar igual a 1 metro una vez que ya tenemos el radio podemos encontrar el área de la circunferencia menor que nos da igual a pi metros cuadrados entonces el área que representa el ancho del área verde es 4 pi menos pi metros cuadrados que esto es igual a 3 pi metros cuadrados que esto es igual a 8 metros cuadrados y o workforce cuadrados que esto es igual a para que esta igual a 6 metros cuadrados que está igual a 6 metros cuadrados Gracias por ver el video.